Hola a todos, ¿qué tal estáis? En el artículo de hoy quiero hablaros de las 10 claves para aprender cualquier idioma. Eso es, cualquier idioma. Como ya he comentado en muchas ocasiones y como os podéis imaginar, las claves no tienen nada que ver con gramática o memorizar vocabulario o el aprendizaje consciente de un idioma en general. Estas claves incluyen algunas claves teóricas para entender el proceso por el que se adquieren los idiomas, también claves prácticas para llevar a cabo acciones que nos ayuden a mejorar nuestras habilidades en el idioma y también ciertas claves de cambios de creencias arraigadas que tenemos sobre lo que hemos querido toda la vida que era necesario para aprender idiomas. Entonces, espero que os guste mucho este artículo, que os ayude a cambiar un poco vuestra actitud y vuestras creencias sobre los idiomas, porque a mí realmente me cambió la vida saber estas cosas y me ayudó a descubrir que los idiomas son realmente mi pasión. Así que muchas gracias por leer el artículo, muchas gracias por ver el vídeo y podéis entrar en Natural Languages si tenéis cualquier sugerencia, cualquier duda, si queréis contactarme, si queréis aprender cualquier idioma, no dudéis en entrar en Natural Languages. Gracias a todos de nuevo y un saludo. Gracias a todos.